Significa que a Julio le apoya la avi y a Anolana La, ah, es la ex avi, la ex avi La besi y a Anolana Yeli Beso, 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 beso Ya me ganó este desgraciado Se emociona la mujer de él Pero nosotros somos guerreros Somos guerreros Yo ya vengo preparada más por cusiva Vaya, comenzamos Escuchen el timbre Quítate, papá, quítate, papá ¡Vamos, mamut! ¡No, mamut! y y qué caída Está muy lejos. No, está bueno. Vamos, Julio. Quítense, bichas, quítense, quítense. Las van a barrer, quítense, bichas. Este está socado, 17 versus 18. Está socado, 21, 19. Los dos gordos ya no aguantan. Vamos, vamos. 22, 24, 22, 24. 24, 26. 24, 26. 26, 28. Ahí, déjalo, ahí, déjalo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Julio. 31, 33. 31, 33. 34, 35. Y... 35, el verde. Por lo tanto, el ganador es el verde enano. Pasa la siguiente ronda. No lo miraba. Ay, Dios mío. Vaya. Entonces. Pasa la siguiente ronda. Nada más y nada menos que enano. Se mira hasta pálido. No tiene ni colores, camarada. Eso significa, papá. Ven a hacer ejercicio. Ya va a ver, chugas, cómo va a dar arrastrado a pez porque viene a hacer ejercicio. Vaya. Color rojo, chugas, por andar de rojo. Color. Vamos a cambiar el azul a Don Pei. Vaya, Don Pei. Usted va a ser azul y chugas va a ser rojo. Vaya. ¿Están listos, chicos? ¡Vaya, Don Pei! Vaya, dicha, miren, quítense de ahí porque cuando esto se dé una barrida, los van a golpear, los van a golpear. ¡Vaya! A la cuenta del rin rin de la bocina. ¡Vaya, Don Pei! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Se tanta! ¡Vaya, Don Pei! ¡Vaya, Don Pei! ¡Vaya, Don Pei! ¡Vaya, Don Pei! Ustedes cambian diferentes colores de estos mismos. ¡Vaya, Don Pei! ¡Vaya, Don Pei! vaya el color está rojo y azul no sé por qué se hablamos a cambiar por rojo y verde para rojo y verde y el primero que a 35 vaya los dos tengo descansado así que entonces sigue siendo rojo y el verde todos los días papá comenzamos ya ah la tienda de la tienda de gato 10 a 9, 10 a 9, 10 a 10, empate 10 por 10, empate 12 a 12, empate 17 a 17, empate 19 a 19, empate Esto está tocado, señoras y señores Damas y caballeros, esto está apretadísimo ¿Quién ganará? 21 a 21 22 a 22, 23 a 23 24 a 24 Y ya el viejito Peña no aguanta 26 a 26, señoras y señores 28 a 28 29 a 29 31 a 30 31 a 32 32 a 31 32 a 32 33 a 33 34 a 33 Y 35 y gana el verde Qué vergüenza, papá Por milisegundo, milésima de segundo El viejito arruinado discrépito de Don Pé Le gana a un jovencito de 17 años Que viene a hacer ejercicio, pero viene solo a hacer el mate ¡Vuela! 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 que ya está anciano descrépito arruinado ay chelito a tiempo viniste papá vergüenza que vergüenza si ya vino el chile tráigamelo para acá por favor pero por ejemplo vamos a poner a la norma para ver si valen más las patas o la agilidad es que ella es ágil ella tiene patas pero esta mujer parece suricata chelito vení para acá papá entonces ahora vamos con la primera ronda de las mujeres así que por favor haga una fila ya para ir eligiendo vamos a ver esto va a depender de la resistencia física ya los hombres ya vieron que es de resistencia resistencia y agilidad también es decir resistencia y agilidad fátima también mamita que lo va a hacer de él sin miedo no es que el mojado es una dificultad más qué cosa porque a veces a la liceza de repente aquí la tenés ha acabado no es que eso vale vaya vamos a ver vamos a comenzar con nada más y nada menos que las mejores amigas de todo el mundo y universo que casi siempre se visten juntas digo iguales y estamos hablando de nada más y nada menos que de Nayeli Bessi las mejores amigas mejores amigas que se visten iguales no que le copia una a la otra ustedes dos vienen vestidas porque la 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 como se llama la la casualidades nos permiten que vienen vestidas iguales y aquellas porque la chicle la imita a la la hueva y eso es muy diferente no ustedes de casualidad vienen así vaya ¿cuánto hacen ejercicio cuando venden? ¿cómo? ¿cuánto hacen ejercicio cuando venden? ¿cuánto? ¿cuánto hacen? una hora más o menos dos de estos que les pongan hasta mucho ajá sí con esto es suficiente mire con 30 segundos quedábamos nosotros sudando hace rato ajá ajá ya no quieren nada bueno comenzamos no espérenme que no o sea comenzamos pero no hemos comenzado a lo que me refiero yo es de que les dejamos 35 a ustedes las mujeres o quieren 50 si la aguanta o sea que sea despacito el último el dos con vos ¿quién? dos venga para acá papayito ajá el dos el dos el dos cualquier cosa que alguien vaya ¿quién de los dos papayitos viene por mí? necesito un oponente necesito un hombre para que me de barate para que para que me tengo del bate ah ah con el bate ah sí vaya ya me imagino el dos el dos mira el dos con mi tío con mi tío segura le digo vaya chivo vaya doc bienvenido doc necesitábamos su ayuda ajá porque necesitamos un hombre para que para que me desbarate para que para que me de con el bate a buscar a Armando que no ha venido hoy Armando está muriendo ah usted venía por otro beso de Armando ajá vaya miren aquí la 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 señorita aquí presente le tiene un reto a usted vaya 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 yo quiera que usted mi don ah ah ah